Maravillas, el camino de estos mexicanos hacia Tokio 2020. Mientras tanto, por conflictos en el patronato de la Universidad de las Américas en Puebla, ocasionaron que la policía estatal tomara las instalaciones de esta institución educativa. Esta es la información completa. Elementos de la policía estatal ignesaron a las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla la mañana del martes en Cholula. Argumentaron que debían resguardar el inmueble como parte de una disputa del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a la que pertenece esta institución educativa. Las instalaciones el día de hoy están tomadas, invadidas por este grupo, que en el resto del día se dedicó a romper candados, a romper chapas y también a sacar a miembros de la comunidad que estuvieran presentes en el campus. Profesores, alumnos y personal de la universidad fueron desalojados en medio de un embargo de bienes. Bloquearon las cuentas bancarias de nuestra institución. Y es que de acuerdo con un comunicado que supuestamente había emitido la OutLab, el patronato de la fundación de dicha universidad promovió un juicio ordinario civil ante el Poder Judicial de la Ciudad de México para recuperar los bienes de la Fundación Mary Street Jenkins. Supuestamente las instalaciones fueron separadas del patrimonio debido a diversos actos delictivos de simulación y operaciones con recursos de procedencia ilícita, denunciados ante autoridades estatales y federales. Más tarde, en las cuentas oficiales en redes sociales de la UBLA, revelaron que hasta el momento la institución no había emitido ningún comunicado, por lo que era falso. La Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada de Puebla decidió que el patronato encabezado por Margarita Jenkins de Landa no era ya el patronato legal de la institución y nombró a otro encabezado por Horacio Magaña. Hay, por lo tanto, dos suspensiones aprobadas por jueces federales. Una, de que nadie puede ser presidente del patronato si no es Margarita Jenkins de Landa. Y dos, de que ante lo que nosotros creyamos, se nos concedió la suspensión para ese cambio de patronato mientras se resolvía la problemática en que están enfrentando la familia Jenkins. Vehículos oficiales se retiraron de la universidad con cajas de documentos y también fueron remolcadas dos camionetas Chevrolet Express, propiedad de la institución. Manda un mensaje peligroso para México. Manda el mensaje de que cualquier institución puede ser atacada y vulnerada en el área académica, en el área de educación, por un acto de la autoridad. La Fundación Maristreet Jenkins advirtió que las acciones llevadas a cabo este martes violan la ley debido a que cuentan con una suspensión federal para evitar que se pretenda crear un patronato espurio. Exigimos a las autoridades del Estado, a esta Junta, la liberación inmediata de nuestras instalaciones, el respeto a la ley y el respeto a la dignidad de la comunidad futlana. Las clases se iniciarán de manera virtual este miércoles y los estudios continuarán siendo válidos. De Pisecorre, Karina Muñoz.